Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Autoridad es realizar campañas para prevenir el ingreso del caracol africano gigante, quien podría ocasionar problemas en los cultivos y la salud humana. Nueva variante del COVID-19 de Sudáfrica pone en alarma a las autoridades de salud del mundo. ¡Gracias por ver el video!